El estado de nerviosismo que vive el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el estallido del escándalo de corrupción del Tito Berni y por la ley del solo sí es sí, es palpable en los pasillos de Moncloa. Varios funcionarios aseguran a ERA TV cómo Pedro Sánchez ha llegado estos días a tirar objetos contra las paredes de Moncloa en presencia de varios asesores. Los sondeos son malísimos para el socialismo, a pesar de que no hay ninguno posterior a que se hiciera público el caso de corrupción mediador, por lo que se espera que sean peores. Estos datos han provocado que la irascibilidad del titular del Ejecutivo se haya disparado. Un empleado de Moncloa asegura lo siguiente. Está fuera de sí y tira cosas contra las paredes de Moncloa. Nunca habíamos visto algo así con otros presidentes del gobierno. Es muy desagradable. Un testimonio que concuerda con la percepción del presidente que trasladan varios diputados del Congreso. Aseguran lo siguiente. Está nervioso, muy irascible, como nunca le habíamos visto. Es consciente que esto no hay quien lo levante. Vamos cuesta abajo y sin freno. Y el estado de la bancada socialista es de depresión tras el caso de Juan Bernardo. Y ahora, por mucho que se saque otros temas de debajo de la chistera para desviar la atención, sabemos que esto no hay quien lo levante. El caso mediador sabemos que nos está haciendo polvo. En el Partido Socialista varios diputados pronostican que si Sánchez no salva las elecciones autonómicas con sus varones en sus comunidades clave, el 28M, puede llegar a no presentarse en las elecciones generales buscando una salida en Europa. Diputados aseguran lo siguiente. Su ego no lo permitiría. Es lo único que le preocupa ahora y si él ve en los sondeos que se va a dar una hostia sideral, pondrá a otro. Por lo que las elecciones del 28 de mayo decidirán el futuro de Pedro Sánchez como candidato a las generales. El cobarde huiría a Europa antes de que la sociedad le dé la espalda en las urnas.